La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos, hermanas, la Biblia nos ilumina, ilumina todas las áreas de la existencia humana, ilumina la inteligencia. Recordemos ese texto hermoso del libro de los Proverbios 2, 10, 11. Que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber me resulte atractivo, el saber atractivo, que la reflexión me cuide y la prudencia me proteja. Qué belleza en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Es una persona analfabeta que conozca la palabra de Dios que se convierta a Cristo Jesús en la Santa María Iglesia Católica. Es una persona que va a amar el saber, va a buscar rápidamente alfabetizarse, tener acceso a la cultura intelectual, al conocimiento. Que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber me resulte atractivo. Pero el saber global, no solamente la matemática, no solamente la física, la biología, la química, la geografía, la literatura, la política. Todo el saber, la astronomía, todo el saber. Y comencemos hermanos y hermanas con los niños. Porque el niño ame más una buena lectura, ame más la resolución de una ecuación, que saboree, que guste eso. Más que el helado, el chocolate, más exquisito el universo humano. Que el saber me resulte atractivo. Entonces repito, esto es bellísimo hermanos y hermanas. Cuando la palabra de Dios nos penecha, siempre decimos que la palabra de Dios nos humaniza. La palabra de Dios es un acicate, un estímulo para desarrollarnos plenamente. Y la palabra de Dios, hermanos y hermanas, hace referencia a esto. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la parábola de la levadura, que fermenta toda la masa. Un granito de mostaza, que se transforma en un árbol frondoso. El granito, la semilla pequeñita, que se transforma en un árbol frondoso. Es decir, que la palabra de Dios, y esto es hermoso hermanos y hermanas. Nos permite, nos permite actualizar todas las potencialidades intrínsecas del ser humano. Yo aprendí esta expresión, cuando estudiaba en el seminario. Me encantaba, ¿verdad? El profesor que hablaba de esto. Debemos, en el discurso de nuestras vidas, actualizar, actualizar todas las virtualidades que tenemos. Intelectuales, la imaginación y lo más importante, claro, la espiritualidad. Si la palabra de Dios nos humaniza, nos hace gustar la sabiduría, el conocimiento, el saber, aprender los idiomas. Y lo más importante es que la palabra de Dios nos transforma. Si usted roba, usted deja de robar. Si usted es una persona lujuriosa, usted va a vivir y se va a esforzar por vivir su sexualidad en orden divino. Si una persona irascible, esa ira va desapareciendo. La palabra de Dios nos humaniza. Y claro, despierta, hermanos y hermanas, la trascendencia, la vida eterna. La Biblia nos ilumina en todas las áreas del ser humano. La inteligencia, la memoria, la voluntad fortalece, la voluntad, la voluntad feria para conseguir las metas. La libertad, decidimos siempre lo mejor. La libertad es la facultad de decidir entre diversidad de posibilidades. La libertad, la gran virtud, hermanos y hermanas, que Dios nos ha dado, que la libertad se fortalece. Y una libertad iluminada por la palabra de Dios, una libertad iluminada por el Espíritu, decide siempre lo mejor. Decide siempre lo mejor. Una decisión sabia, correcta e inteligente. Decisión sabia, decisión correcta, decisión inteligente, en armonía con la voluntad de Dios. Y el poder de decisión lo tiene la libertad. La imaginación, hermanos y hermanas, esta facultad tan profunda en el ser humano, la imaginación se potencia y se actualiza. Entonces, hermanos y hermanas, la palabra de Dios tiene este poder de humanizarnos y de potenciar, potenciar al máximo todas las facultades del ser humano. Y actualizar esa potencia. La potencia es la posibilidad de ser. Pero para llegar a ser hay que esforzarse. Ahí viene la voluntad, el trabajo féril, la disciplina. Y también, hermanos y hermanas, los cinco sentidos. Los sentidos, los sentidos tan importantes, lo utilizamos siempre para el bien, se potencia la vista. Los oídos, el tacto. Entonces, hermanos y hermanas, aprovechemos al máximo la palabra. Prediquemos la palabra. Y dejemos que la palabra nos humanice. Y sea un estímulo, un estímulo para nosotros desplegar todas las potencialidades interiores de la palabra de Dios. Esa parábola de Jesús, la semilla pequeñita, pero que se transforma en un gran árbol. Aquí me permito, hermanos, una reflexión que hacía en una homilía. Cuando comentamos esa parábola en el undécimo domingo del tiempo ordinario, en este ciclo, de la parábola de la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Ponía el ejemplo de República Dominicana. Aquí tenemos 500 años de evangelización y no hemos producido santidad canónica. 500 años, cinco siglos, no hemos producido santidad canónica. En 500 años, San Francisco, y así, hermanos y hermanas, en 20 años, desplegó al máximo todas las potencialidades de la palabra de Dios. Uno de los hombres que más alto ha llegado en el camino hacia la santidad fue San Francisco. 40 años, no. 50, no, no, en 20 años. Los santos nos interpelan. San Francisco de Asís, hermanos y hermanas, en 20 años, desplegó, utilizo el lenguaje de los maestros, el seminario, desplegó todas las potencialidades intrínsecas de la palabra de Dios, en 20 años. La iglesia dominicana tiene más de 500 años y no hemos desplegado las potencialidades intrínsecas del evangelio de Jesús. No tenemos santidad canónica. Lo que ha pasado con nosotros, hermanos y hermanas, cuando vemos a los santos y a la santa, que en 20, 30 años, desplegan todas las potencialidades intrínsecas del evangelio de Jesús. Entonces, hermanos, por eso decimos, en este siglo, démonos prisa. Nosotros, los católicos que peregrinamos aquí, de verdad, hermanos, no podemos permitirnos 100 años más sin darle santidad canónica al pueblo de Dios. Cuando nuestros santos fundadores, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, que celebrábamos el 31 de julio. Los santos y santas. Santa Rosa de Lima, la primera santa canonizada, murió tierna edad. San Martín de Pogres. Aquí en la República Dominicana, no, 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 no hemos desplegado todas las potencialidades intrínsecas del evangelio de Jesús. Eso decimos, de monopris, hermanos, San Francisco, no, no, 20 años. Y ese hombre estaba en la, en los niveles más elevados de la santidad evangélica, 20 años. Y aquí tenemos cinco siglos, pero esperamos que en este siglo XXI, un grupo de mujeres y hombres lleguen con prontitud a la cima de la santidad evangélica. Y desplieguen en poco tiempo todas las potencialidades intrínsecas de la palabra de Dios que produce hombres y mujeres como María Santísima, María Magdalena, Santa Marta, Santa Rita, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Y hombres como San Francisco y San Ignacio de Loyola, San Serafín de Sarof, etcétera, etcétera, etcétera. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amado Jesús, mueve el corazón de cada televidente para que haga su coletita de amor solidario en su familia. Y en este telemaratón que tendremos en el mes de agosto, podamos llegar, Jesús, a los ocho millones de dólares. Mueve el corazón de cada televidente. Bendice Jesús, a cada mujer del universo humano que anda buscando un buen compañero para fundar su familia. Procrear niños y niñas y vivir la santidad del matrimonio. Bendícelas, Jesús. Amén. Piedad y misericordia, Jesús, de todos los matrimonios que están al borde del colapso. Restáuralos, que comprendan la santidad del matrimonio. Amén. 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 Gracias por ver el video.